...interés. Claro que sí, a ver, se extiende el programa Cuota Simple hasta fin de año, atención con esto, y además la novedad, porque además de la financiación en 3 y 6 cuotas fijas, Cuota Simple va a permitir compras en 9 y 12 cuotas en todos los rubros, es decir, se extiende hasta 12 cuotas y al mismo tiempo hasta fin de año, con una tasa de financiamiento del 50% para este programa. Claro, una medida que busca, aprovechando la baja de la tasa de política monetaria, tratar de incentivar el consumo, que como venimos contando ya en las últimas semanas, realmente viene muy caído, viene deprimido. A ver, algunos de los sectores que incluye este programa de financiamiento en cuotas ahora hasta 12 cuotas y que se extiende hasta fin de año, turismo, notebooks, tabletas, línea blanca, si una de las líneas, uno de los sectores más afectados que han tenido caídas en sus ventas de hasta un 50%, disminución de los empleados en fábrica, reducción de las horas extras, artefactos de iluminación, anteojos, ópticas y también importantísimo este rubro para incluir en las cuotas, artículos de librería, bicicletas, calzado, computadoras y otros rubros como juguetes, libros, maquinarias, herramientas, neumáticos, electrodomésticos, que tuvieron una caída récord también en el sector de las ventas. Claro, es un servicio que a la hora de restringirse presupuestariamente queda como prescindible, televisores, servicios de cuidado, servicios de organización de eventos, kits para conexión a servicios de internet, etc. Bueno, entonces el dato es, se extiende el programa Cuota Simple hasta fin de año y la cantidad de cuotas, con la tasa de interés que marcábamos recién, también pasa a 12.